Me está sonando, ¿eh? ¿De qué te estás? ¿Se parece al mío? ¿No tenemos los hermanos hechiceros? No creo, la verdad. Yo no tengo hermanos. Tenía un hermano siamés y lo mataron. ¿Dónde está tu collar? Ok, no se parece al mío. Me robaron el collar, ¿eh? Me robaron el collar. ¿Y qué casualidad que Juan tiene un collar? ¿Qué casualidad, no? Este es mío completamente. No, el problema es que el mío era rojo. Ah, ilegalísimo, ¿eh? No me duró ni dos días el collar. Oye, Robles, ¿y qué tal? Bienvenido. Ahí ando, construí la casa y ahora estoy terminando las remodelaciones haciéndolo del evento Halloween y lo típico. Muy bien. ¿Quieres ir a mi casa y follar? Espérate, espérate. No, tarde. No puedo. Tenemos que hacer el programa de todo o nada, chicos. Pero voy a tu casa a ver la casa del hechicero. Espérame dos segundos que juego este juego que no sé cuánto dudas. ¿Qué juego es? No, Juanito. ¿Es el juego de Tortillalad? Sí, sí. Tú tuviste la oportunidad de jugar. Oh, juegazo, ¿eh? ¿Ah, qué juegazo? Uf, juegazo.